Ok, perfectamente. Pero si estamos al aire, ¿qué es lo que quiero saber? Y yo lo corrijo al aire, no pasa nada. Esto pasa en vivo, Leonardo. Lo sé, lo sé. Bien, mientras retomamos la conversación con Patricia, dos temas fundamentales que queríamos hablar contigo. Evidentemente el tema político, que tanto nos atañe a los venezolanos últimamente. Y luego, pues, por supuesto, el tema de desconcierto. Que además me llama la atención el título, porque creo que es lo que se vive un poco en el país, ¿no es cierto? Desconcierto. Se trataba de estar en sintonía con el país, que efectivamente todos los días ocurren episodios tan desconcertantes que el desconcierto, que supuestamente es una salida de registro de la normalidad, se ha convertido como en nuestra norma, en nuestro hábito, ¿no? Pero bueno, en este caso el desconcierto, estamos como agregándole un prefijo al concierto, a lo que es la estructura clásica de un concierto, para proponer algo distinto, un evento donde el concierto tiene unas reglas de juego distintas. Entonces, bueno, va ahí una mezcla maravillosa entre el arte, el virtuosismo de Aquiles Báez con la guitarra, que es uno de nuestros grandes guitarristas, yo no solamente creo que de Venezuela, sino de Latinoamérica. Y la voz de Maríaca, claro. Que ya aquí en Miami se dieron cuenta de la voz. O sea, de hecho, estuvo en el estudio la semana pasada y nos sorprendió a todos cuando soltó ese año de envío, nosotros, wow, pero llenó además todo el espacio donde estábamos. Sí, 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 ahorita la presentación que tuvo La Lupe el fin de semana pasada fue maravillosa. La Lupe, precisamente. Entonces, bueno, con Maríaca y con Aquiles tenemos un año rodando por toda Venezuela el espectáculo del desconcierto, junto conmigo, estamos los tres en escena. La gente dirá, ¿y qué hace Leonardo Perón en escena? Que suele estar detrás de la cámara, sobre los teclados. Bueno, se trata un poco de llevarle a la gente una manera distinta de conectarse con el país, a través de su música y a través de su palabra. Entonces, por supuesto, yo pongo la palabra, aquí les voy a poner la música. ¿Cuánto de realidad y cuánto de magia hay en desconcierto? Sé que se manejan emociones, sé que hay una parte nostálgica, sé que hay una parte más real, digamos. ¿Cuánto de realidad y cuánto de nostalgia? Es que yo creo que la nostalgia es un fragmento de la realidad, ¿no? Es un espectáculo muy cosido con el país y por eso termina siendo muy entrañable, la gente lo disfruta mucho, porque es una suerte de paseo de montaña rusa emocional por distintos estadios, ¿no? La alegría, la euforia, la fiesta, la nostalgia a la que tú hacías alusión, la travesura, el humor del venezolano. Vamos generando una tertulia con el público y tiene un final climático tremendo donde hay quien de verdad termina posicionándose en el escenario del país y ni siquiera nosotros en el país. Claro, yo creo que quizás el cuento, la historia supera a los actores en ese momento, ¿no? Pero siempre. Me da la impresión de que acaba de ser un éxito y te comento porque la particularidad de los venezolanos que estamos fuera de Venezuela es que pese a todas las cosas que están sucediendo nos sentimos aún más impotentes de no estar allá. Claro. Creo que cuando uno recibe las noticias a uno le pesan más o les duele el doble quizás porque sientes esa cierta impotencia de que no estás allí, de que no puedes hacer algo físicamente para cambiarlo. Me sucede a mí todas las noches en mi programa que te comentaba fuera del aire que ayer leía tu crónica del domingo y bueno, tuve que hacer un par de pausas para respirar y contenerle llanto al aire al igual que los oyentes que se comunicaban con nosotros decían, bueno, esto es desgarrador y me decían, estoy llorando, no puedo contener las lágrimas, o sea. Sí, ¿sabe qué me pasa? Cada vez que yo vengo para acá o a algún otro país fuera de Venezuela que se me genera una desazón, una ansiedad y una urgencia por estar más conectado en el país que cuando estoy allá adentro. Y ojo, tú puedes estar en el país, a lo mejor no sabes lo que está pasando en la Francisco Miranda, en Chacao, en Frente Miraflores, etc., etc., pero bueno, estás allí, ¿no? Cuando uno está aquí, efectivamente se genera como un pedimento de eso, del arraigo que te jala invisiblemente a buscar cómo está la salud del país porque cada día tú le ves síntomas más graves, cada día sientes que su salud está empeorando de forma crítica, que el estado de terapia intensiva puede llegar a una fase terminal y eso nos involucra a todos. Entonces, por eso la vigilia sobre los latidos del país es permanente. Yo voy a seguir con el tema de la obra porque quisiera dejar la parte política a Patricia. A Patricia. Pero no sin antes hacerte una pregunta. Recuerdo cuando te hackearon el Twitter, por ejemplo. Dos veces. Dos veces, exacto. Sí. Luego esta historia y de, bueno, yo por lo general leo tus crónicas y tus artículos. ¿Qué pasó en este último que ha hecho tanta bulla? Y te comento que hay una amiga, por ejemplo, personal, periodista también, que me dice, oye, creo que voy a tener que dejar de leer a Leonardo porque ya me estoy deprimiendo mucho. Y yo digo, bueno, pero no es Leonardo, es el país. Claro. Está deprimiendo mucho. Claro, sí. Eso es una frase que le he oído a mucha gente, que me dice, oye, no te quiero leer hoy porque, bueno, a veces la gente no se quiere asomar al rostro real y busca evasiones. Pero a mí me parece que lo, digamos, ciniéndome a tu pregunta, lo que pasó en particular con esta última crónica es que fue enrostrarle a la gente en sus ojos la magnitud de lo que a un ser humano con cédula, identidad, nombre y apellido le había pasado durante tres días que fue víctima, ella y su hija, de, bueno, de la acción cruel, absolutamente inhumana, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional. Y entonces el relato es pormenorizado, se detienen los detalles, se detiene en su dolor y uno llega un momento que empieza a sentir los corrientazos eléctricos, empieza a sentir que estás cubierto, tienes los ojos vendados como ella. Sí, claro, me movió la fibra y cuando yo la escuché yo dije, bueno, mi reto como escritor es que cuando yo ponga eso sobre el papel le mueva la fibra a la gente como me la movió ella a mí, sin ojo, sin alinearlo. Y sin usar recursos literarios de repente para la jornada. Claro, porque, digamos, a lo mejor alguien del régimen puede decir, bueno, claro, como él escribe novelas, entonces manipula las emociones. Es que no necesitaba alinearlo, o sea, tú, aquí la realidad está escribiendo de una manera tan dramática, tan hiperbólica que tú más bien quedas corto de caracteres para seguir escribiendo. Yo dejé de escribir algunas cosas que ella me contó, pues bueno, yo no me cabía, pues. Y eso que tengo una página entera, pues, ¿no? Sí, es largo, de hecho. Sí, claro. Yo cuando lo vi al principio y lo veo en formato, digo, bueno, es largo, vamos a ver qué bien, pero en el momento que leí la primera línea me atrapó por completo. Claro, es la idea. ¿Ya estaba Patricia en línea? Ah, por teléfono. Aló, Patricia, ¿nos escuchas? Sí. Perfecto. Te estamos viendo, te estamos viendo, Patricia. Perfectamente. Perfectamente. Y te veo. Bueno, esto lo hacemos porque lo hacemos, ¿tú sabes? Por favor, claro. Mira, Leonardo, bueno, primero te quiero agradecer que estés aquí con nosotros, ¿no? Este canal que está tratando de hacer este esfuerzo tan grande por llegarle a los venezolanos que ya tienen tan pocas ventanas. Yo quería que conversáramos un poco sobre Yo era un mío, ¿no? Que es el último artículo tuyo que leí. Que me volvió muchísimo, ¿no? Porque no es lo mismo oír una noticia de arriba o abajo, por decirlo de alguna forma, que de... Párenme, voy a ver, la tranken aquí primero. Segundo. Por auxiliar o... Bueno, mira, lo estábamos comentando ahorita. Yo tenía ya varios cuentos o varios relatos que me habían transmitido algunas personas que han vivido la tortura en carne propia. Todavía hay millones de venezolanos que no se creen lo de la tortura. Creen que es una hipérbole de la gente de la oposición. Creen que es, bueno, una suerte de cuento chino que uno está montando para tratar de mancillar la reputación de Maduro. Pero cuando tú te topas de frente con una persona que en carne y hueso vivió esa tortura de forma tan pormenorizada, tan cruel, tan aviesa, pues no tienes más remedio que transmitirlo como lo recibiste. Y yo dije, yo puedo poner en esta crónica, fragmentarla y poner varios relatos de tortura, pero decidí estacionarme con este ser humano y con su hija para contarlo de arriba abajo con los mayores detalles posibles porque así es que yo creo que la gente termina de calibrar la verdadera dimensión de la pesadilla que están viviendo tantos venezolanos y que no termina de transmitirse en toda su magnitud a través de los medios de comunicación. Sí, fíjate, precisamente te iba a decir esto, que hay muchas historias que contar sobre el mismo tema, ¿no? Y me imagino que ya te enteraste de la última historia tan dolorosa de un joven llamado Johnny Rica que lo que tenía eran 24 años, estudiante de la Universidad de Carabobo, y sus compañeros reportaron ayer vía Twitter y por las redes sociales que este joven se suicidó porque no soportó la idea de quedar paralizado para siempre producto de tiros que recibió en medio de una protesta en la Isabelica. Yo te quiero preguntar, ¿cómo titularías tú el caso de Johnny Rica? Guau, tú sabes muy bien que el titular es un arte que amerita reflexión, pero quería decir algo al respecto de eso. Yo me impresioné mucho cuando supe la noticia porque eso evidencia algo que a los venezolanos se nos olvida. Hay un conteo que llevan los medios de comunicación, que llevan los abogados del foro penal, que llevan muchos periodistas, cada día se están contando cuántos detenidos hay, cuántos han sido torturados, cuántos han muerto. Y hay algo que no entra en las estadísticas, que es el dolor de la gente que fue agraviado un 12 de febrero, un 12 de marzo, y de repente, bueno, está ahí entre la lista de, qué sé yo, 300 heridos. Pero resulta que uno de esos heridos, por decir el caso de Johnny Rica, quedó paralítico y como tú dices, no soportó la idea de quedar paralítico a los 23 años y decidió quitarse la vida. Es decir, qué pasó, qué tormento vivió ese muchacho durante todos estos días que solamente lo van a haber salido sus familiares para que él tomara esa decisión. Todas esas historias de horror, de devastación humana, están respirando en voz baja en los hogares de muchos venezolanos y nosotros no nos enteramos hasta qué ocurre el desenlace fatal, que por supuesto es tan trágico que, bueno, genera una caja de resonancia tremenda. Pero esto es, digamos, un llamado a atención para darnos cuenta que la onda expansiva de lo que está pasando en estos meses en Venezuela es muchísimo más grande de lo que nosotros sospechamos. Hablando de los guiones, Leonardo, porque tú eres guionista, escritor, eres muchas cosas al mismo tiempo, vi la primera parte de la entrevista que te hizo nuestro compañero Augusto Navarro, que también vamos a hablar de eso, del desconcierto, sobre tus cualidades histriónicas, es decir, estar delante y no por detrás. ¿De todas estas historias recientes que se tocaron temas cotidianos y reales? ¿De todas estas historias recientes, perdón, hubo un momento que se fue el audio? Sí, voy a repetir la pregunta, Pati, que se nos fue el audio un momentico. ¿De todas las historias recientes? Sí. ¿De cuál de estas historias recientes que hemos conocido, que son muchas y tú debes conocer muchas como la que plasmaste en Soy un Hígado, ¿cuál utilizarías tú para un guión si hoy en día se pudiesen transmitir novelas en Venezuela que tocaran temas cotidianos y reales como solía hacerse antes? ¡Guau! Bueno, es que yo creo que además es perentorio, yo creo que hay un deber que nos toca a los escritores y a los periodistas de establecer la narrativa de todos estos hechos que están ocurriendo para que no queden en el olvido. Mira, a mí me impresionó siempre la historia del muchacho que fue violado por un fusil porque es, digamos, algo que sobrepasa los límites de lo concebible y además el nivel de atrocidad que están manejando el ejército y la Guardia Nacional. Creo que por las condiciones en las que ocurrió quizás la historia de Geraldine Moreno, pues no, es una historia que podría ser perfectamente convertida en un guión. Yo lo lamento, Patricia, que ahorita todas las calles de Venezuela son proclives a convertirse en guiones de películas tremebundas, películas, digamos, que se acercan al estilo de Tarantino, que es alguien que, bueno, que es muy goloso del tema de la sangre y de la violencia, ¿no? Yo lamento que eso es lo que está fabricando en estos momentos el régimen en el país, historias de pánico, de devastación y de terror. Además que tú que eres un hombre, para tus novelas, por ejemplo, Leonardo has utilizado mujeres bellas, aquí hay muchas historias duras, dramáticas y fuertes que han sido protagonizadas de verdad en la realidad por mujeres muy bellas. Mira, el caso de Irán, que es una joven estudiante de la UCB que está presa, el caso de Geraldine, la joven que murió, bueno, mujeres bellas que han sido hasta mises y que han protagonizado todas estas historias de rebelión en la calle y de represión. Claro, y el caso de la muchacha esta, Marvinia, no me recuerdo bien el nombre, que fue golpeada por la otra, por una guardia y además, según ella relata, la guardia tenía, se puso furiosa porque le rompió las uñas, exactamente, ¿no? Entonces, tú ves donde se entronca la fatuidad de la mujer venezolana que además es una mujer que está con un uniforme represivo y está pendiente del cuidado de sus uñas y como se le rompió, entonces ella le rompe la cara a otra mujer, ¿no? Son historias asombrosas que parecen dictadas por un realismo mágico delirante, ¿no? Todo lo que está pasando aquí, bueno, y obviamente algo que también es noticia hoy que es lo de Simonovi, que Simonovi se haya declarado en huelga de hambre, para todos creo que fue una pésima noticia porque, sinceramente, a estas alturas yo no creo que eso sea una medida de presión para el gobierno. Al gobierno básicamente no le importa la vida de los seres humanos que están del lado de la acera opuesta a la de ellos. Entonces, pareciera como que sí, estamos conociendo el caso de un suicidio de un joven estudiante y pareciera que simultáneamente estamos recibiendo la noticia de un suicidio en cámara lenta pero vertiginosa de Simonovi. Mira, Leonardo, yo no sé si tuviste oportunidad de ver hoy esta rueda de prensa donde, bueno, se habló de, se hizo un montaje, yo se perdió esta investigación y te digo que ahí en absoluto se presentaron pruebas pero se acusó específicamente a María Corina Machado de estar planificando un magnicidio. Y algo que me llama la atención, y te lo quería preguntar a ti porque esta es tu especialidad, o sea, una de tus especialidades son los personajes, ¿no? Me llamó la atención que la rueda de prensa había sido conducida por Jorge Rodríguez y que en todo momento, que es psiquiatra, todos sabemos, y en todo momento trató de hacer como una descripción de los personajes a los que estaba señalando como criminales y prácticamente que lo puso como asesino seriales. Sí, claro. Yo creo que esta vez le dieron la vocería a Jorge Rodríguez porque, bueno, como él es psiquiatra, entonces él puede dibujar la caracterología de esos personajes con más asertividad, pero me dio mucha risa, todo me dio risa, y creo que todo el mundo lo tomó a sorna porque, bueno, obviamente ahí no hay fundamento en esas acusaciones, ¿no? Pero Alberto Barrera Tisca puso en el Twitter algo así como que me estudiando cuenta que Diosdado Cabello también tiene dotes ventrílocos porque las cosas que decía Jorge Rodríguez parecían como dictadas por Diosdado Cabello. En el fondo todos ellos tienen un mismo discurso lleno de cinismo, dictado por el cinismo. A estas alturas del siglo XXI, donde sabemos que efectivamente existe la tecnología, pero que en el fondo es muy frágil, nadie va a fraguar un golpe de Estado a través de correos electrónicos. Eso es realmente tonto, demasiado cándido, ¿no? El mismo Diego Arria, que también lo están implicando en el asunto, denunció que a él le habían robado un teléfono hace poco y que obviamente penetraron sus cuentas, etcétera, etcétera. Estamos viviendo la época de los hackers, vimos lo que ha pasado en la campaña electoral colombiana, que de repente los hackers empezaron a figurar con rol protagónico. Aquí lo que vimos hoy fue, bueno, un cuento más del magnicidio, que yo siento que cada vez que ellos hablan de magnicidio porque nuevamente quieren desviar la atención. Eso salió un día después de la noticia de que a partir del 1 de julio los boletos aéreos para el venezolano salir fuera del país prácticamente son impagables, ¿no? Entonces uno siente que una vez más están moviendo trapos rojos sin ningún sustento. No, y además el mismo día que se aprobarían las sanciones contra funcionarios del gobierno en el Congreso de los Estados Unidos. Exacto. Leonardo, ¿cuál de todas las cosas que nos están pasando en Venezuela, que son muchas, parecen más sacadas de la imaginación de un dramaturgo como tú que de la realidad? Oye, vale, no me quieras comparar con ese guionista que está de ese lado de la realidad. Mira, tú sabes que hay una serie americana que ya lleva dos temporadas, que la transmiten por Netflix, que se llama House of Cards, que es una serie brillantemente escrita y hace una radiografía muy aguda de lo que es la perversión del poder. Está protagonizada por Kevin Spacey y hace un personaje que se llama Frank Underwood. A mí se me parece tanto a Diosdado Cabello, tanto, porque además, bueno, los que han visto la serie, uno ve cómo el personaje que está en la Asamblea Nacional hace toda, maneja todos los siglos para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Y entonces, lo que estamos viendo es justamente la trastienda nauseabunda, algo que Shakespeare siempre manejó maravillosamente en sus dramas, pues las intrigas para las ciegas en busca del poder, que como decía Kissinger, es el mayor afrodisíaco del mundo. Y esta gente definitivamente anda adicta al poder, ¿no? Así es. ¿Cuántos imposibles faltan en tu serie de entrevistas, Leonardo? Mira, terminé la sexta temporada, cada temporada tiene 20 imposibles. En la séptima temporada yo creo que están haciendo colas, una colas virtual, unos cuantos personajes. Lo que pasa es que yo, digamos, estoy como poniendo una suerte de requisito conmigo mismo en función de entrevistar a un imposible que tenga una tesitura moral que sea ejemplar y que no sea el ejemplo de debileza, ¿no? Porque hemos descubierto que el venezolano, del que nosotros siempre solemos celebrar, su afabilidad, su nivel de concordia y que somos seres entrañables, hemos descubierto que los venezolanos también podemos ser seres inmensamente inescrupulosos. Bueno, es parte de la condición humana, Patricia, pero como estamos en un país que tiene tanto dinero, ellos definitivamente se volvieron absolutamente locos y nosotros somos las víctimas del manicomio que están manejando en Miraflores. Patricia, tenemos que ir a un corte. ¿Hasta cuándo? Patricia, ¿me escuchas? ¿Hasta cuándo? ¿Esa pregunta no te la hacen, Leonardo? ¿Hasta cuándo? Por supuesto. Sí. Todo el tiempo. El problema es la respuesta. Lo difícil es el tejido de esa respuesta. Mira, bueno, ya finalmente, háblanos del desconcierto. Ya yo oí la primera parte del programa, ahí vamos a estar, seguro. Cuéntame de qué va eso, porque ahí Mariaca nos soltó que el desconcierto es música, pero también que tiene un poquito de mensaje implícito en el show. Sí, bueno, tiene bastante. El país está por todos lados. El país, además, al estar yo montado ahí en ese escenario, te lo aseguro, Patricia, que el país no va a estar fuera del espectáculo, porque a mí me parece un imperativo moral, pues, ¿no? Tenerlo como protagonista de todo lo que uno haga en este momento, pues, para rescatarlo, para refundarlo, para reconciliarnos con el país, para asomarnos a él sin miedo y sin escapismo, ¿no? Entonces, bueno, Mariaca y Aquiles se encargan de urdir la parte musical con las virtudes de ambos, que tú muy bien conoces y todos los usuarios de este canal. Y, bueno, yo me encargo de poner la palabra. Pero, entonces, es mi palabra que habla de Caracas, que habla de la ciudad, que habla del desamor, que habla de lo tóxico que puede ser el amor o lo tóxico que puede ser una ciudad o un país. Y ellos le ponen música a esas palabras mías. Y, bueno, es una montaña rusa emocional lo que ocurre allí y la gente se conecta de una manera extraordinaria. El final es absolutamente climático porque, bueno, ahí le terminamos cediendo el protagonismo por completo a nuestro país, que nos duele tanto y nos importa tanto. Entonces, bueno, la idea es que la gente vaya, va a estar en un clima de tertulia, como que si estuviéramos en la sala de una casa a las 2 de la mañana, agarrando una guitarra, cantando y conversando cosas que nos duelen y nos importan. Te cuento, va a ser en Doral el 6 de junio en Bracero y el 7 de junio vamos a estar en Weston, en Mariachi Gourmet. ¿Las entradas se consiguen en los establecimientos o podemos buscarla en internet? Las entradas se consiguen, las pueden conseguir en los propios locales. También hay unos teléfonos que yo creo que por ahí ustedes pueden poner la toma de apoyo para que anoten los teléfonos y por internet lo pueden conseguir. Bracero, 6 de junio y el 7 de junio en Weston, en Mariachi Gourmet. La vamos a pasar muy bien, se los garantizo. Es una manera de reencontrarnos, de abrazarnos a través del arte, la música y la palabra. Patricia, ¿estás ahí? Bueno, ahí vamos a estar y gracias Leonardo por haber estado en el estudio, aunque yo no haya estado, me encanta haber conversado contigo. Y bueno, gracias a Dios la gente que no podemos ir para Venezuela a verlos, si tenemos la oportunidad en esta oportunidad, en este fin de semana, el próximo fin de semana de estar con ustedes ahí y de verlos. Por favor, los esperamos allá. Gracias Leonardo. A ti Patricia, un gran abrazo. Bien, entonces vamos a hacer un corte y ya continuamos con más de Cuéntamelo Todo. Patricia es de Panamá y su servidor Augusto Navarro desde acá y despedimos al gran Leonardo Padrón. Gracias. 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 Gracias.